Hola, mi nombre es Lian Ernesto Figueredo Reyes, estudiante de la Escuela Paulita Concepción, cuarto año a nivel elemental de guitarra. Este video es para participar en el concurso Edgardo Martín. Le voy a interpretar tres obras, la primera Gallarda de Anthony Holborn, siguiendo el estudio número 4 de Leo Brauer y para culminar el retrato brasileño de Biden Power. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.